Un día más. Un día más para tratar de aprender a manejar la culpa. La culpa, para mí lo encontré un tema bastante difícil de entender. Porque parece que la culpa lleva consigo una carga emocional que se le ha puesto a nivel cultural, religioso, psicológico. Pero cuando yo me puse a investigar qué es la culpa, me sorprendió ver que la culpa es la imputación a alguien por una determinada acción. O el hecho de hacer algo o el responsable de una conducta o de una acción. Y ya está. Entonces pensaba yo, pues, ¿dónde está la parte emocional esa donde uno se carga la culpa? Ay, qué malo soy, qué malo soy. Ese sentimiento de la culpa. Bueno, pues, en el término culpa como tal, lo que es la culpa no está. Entonces, viéndolo así como lo describen, pues, la culpa no parece tan mala. De hecho, nos puede ayudar a reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ello y tratar de corregirlos. Pero claro, la culpa, por lo menos para mí, tiene esa connotación emocional de molestia, de dolor, que por eso yo prefiero distinguirlo con arrepentirse o responsable. Es decir, reconocer nuestros errores es muy importante. Porque cómo vamos a corregirlos si no los reconocemos, si no nos arrepentimos de haberlos hecho. Esa parte es necesaria para ir mejorando como seres personas. Pero, ¿cuándo la culpa aparece? ¿Cuándo esa culpa como esa emoción aflictiva dañina aparece? Pues, es cuando... Es una emoción, como lo encontré en los libros, es un tipo de emoción de angustia. Es un conflicto interior de haber hecho algo que creo no debería, o al contrario, no haber hecho algo que creo debería haber hecho. Y claro, eso trae una sensación de malestar, pero peor aún de opresión y angustia. Y ahí ya está un problema. Porque si ya la vida es bastante difícil, ¿para qué como castigarnos a nosotros mismos? Es como sacar el ático y tú eres el culpable, y venga a darse uno, a darse uno, qué malo, qué malo eres. Es como crearse a sí mismo una losa grande, grande, que se la pone encima y se la hace cada vez más pesada, más pesada, y ya no la aguantas y te va hundiendo, hundiendo, y parece que te paraliza y ya no puedes ver ni las cosas, ni pensar con claridad. Entonces, no nos sirve de nada. Esa culpa como ese sentimiento opresivo no nos sirve de nada, de nada. ¿Y cómo es que podemos llegar a ese punto? Bueno, yo creo que cuando nos aferramos mucho a esa identidad del yo, cuando hay una exageración, ya sea la exageración de verlo todo, yo soy perfecto, y claro, ver que cometo un error es duro, y eso me causa mucho conflicto interior, y bueno, me voy al extremo, ay, qué malo soy, qué malo soy. O por el otro lado, no sentirse, sentirse que se identifica con una emoción negativa, y pues sí, es verdad, soy tan malo, tan malo, y es lastimarse a sí mismo, sacar el látigo a uno mismo, y no vale la pena. La clave está, creo yo, no aferrarse demasiado con una identidad. Ni soy perfecto, ni soy el que controlo el mundo, ni el que controlo a los demás, ni lo que van a hacer los demás. Eso por un lado. Yo no soy perfecto, y tengo que aceptar el hecho que voy a cometer errores. Incluso aunque trate, intente de no hacerlos, voy a cometer errores. Porque mi mente todavía está aprendiendo a tener mayor control y no dejarse llevar con tanta facilidad de las emociones aflictivas, pero cometer errores. Entonces, de alguna manera, aceptar ya de antemano eso. También aceptar que así como yo cometo errores, también los demás van a cometer errores, y también los demás toman sus propias decisiones buenas o humanas, afecten de manera negativa o no a otros. Intentamos, de verdad, intentamos ayudar, intentamos, a veces vemos las cosas muy, muy claras. El camino es por aquí, lo que te va a ayudar es por aquí, las opciones mejores para ti son estas, y tratamos realmente de ayudar, de hablar con la persona, pero a veces no sucede y comete ese error, comete esa falta, pero no puedo tomar la responsabilidad de sus errores. Yo traté de ayudar, traté de dar lo mejor de mí, pero también entender que cada uno toma sus decisiones, y cada uno tiene su propia mente y sus propias ideas. Yo trato de ayudar, eso siempre, pero también sabiendo que el que decide, el que lo va a hacer, es el otro, y lo que haga está en las manos del otro, no en las mías. No puedo tomar, no puedo quedarme como responsable de acciones ajenas, por eso aparte no puedo culpar, no puedo controlar todo, ni yo soy perfecto. Y por otro lado, tampoco caer en el extremo de, yo soy el malo, malo, malo de la historia, porque eso también es agrandar el yo, yo soy el más malo, no hay nadie que se equivoca. Y en realidad, si lo pensamos bien, cometemos errores, sí, pero eso es porque tenemos emociones aflictivas. Todavía en nuestra mente hay enfado, hay envidia, hay orgullo, hay apego, todas esas cosas. Pero no es sano identificarse con ellas, porque yo no soy enfado, yo no soy apego, yo no soy orgullo, yo no soy esas emociones aflictivas. Incluso en nuestro idioma nos dicen, estoy enfadado, o tengo apego, o tengo orgullo, pero no dices yo soy, porque no somos emoción aflictiva, no lo somos. Aunque a veces parece que hay personas que se enfadan muchísimo y que están todo el día enfadadas, pero no son enfados, porque no están las 24 horas del día siempre, siempre enfadados, es imposible. El cuerpo, no hay cuerpo que aguante eso. Entonces, ahí es donde es importante la meditación, porque cuando estás muy agobiado, estás lleno de tantas emociones aflictivas y llegas a un momento de confusión, necesitas acomodarte tu espacio, tu tiempo, y eso es lo que hace la meditación. No necesariamente uno tiene que salir a la montaña para entrar en contacto consigo mismo y apartarse de esos pensamientos negativos. La meditación te está dando ese espacio, ese respiro, para que veas que nuestra mente, la de todos, es una mente clara, luminosa y sabia, porque puede conocer, tiene esa capacidad de conocer, de aprender y de desarrollar sabiduría. Esa es la naturaleza de mi mente, pero por hábitos que traigo, pues vienen emociones como el enfado, el orgullo, etcétera, etcétera. Pero eso son solo nubecitas que van apareciendo en mi cielo azul. Mi mente es ese cielo azul, luminoso, y las nubes que aparecen, que lo opacan, son las emociones aflictivas, pero son temporales, no forman parte de mi cielo, aparecen de vez en cuando, pero a veces no están del todo. Entonces, primera clave, no identificarse con esa dureza y con esa firmeza, con emociones aflictivas. ¿Tengo emociones aflictivas? Sí. ¿Me dominan? Sí, de vez en cuando me ganan. Pero mi mente, yo, yo, soy otra cosa, soy una persona con esa luz, con esa claridad y con esa sabiduría. Y es importante reconocerlo, para que nosotros podamos aceptarnos, ver y aceptarnos y querernos. Porque a fin de cuentas, ¿cómo pretendemos querer a otros, tener paciencia con otros, compasión, si no la tengo conmigo mismo? Y eso es lo que también nos enseña reconocer nuestros errores, ver que, bueno, tengo cosas que corregir, tengo que ser compasivo conmigo mismo, amarme, quererme, tenerme paciencia, y a la vez también comprometerme a ir mejorando. Es como más activo, es decir, pues ya lo vi, está mal, pero no me rindo, voy a comprometerme, yo sé que puedo hacerlo mejor y volveré otra vez a caerme. Eso ya sabemos de antemano, me volveré a caer, volveré a cometer errores. Pero estoy en el proceso de ir mejorando. Y reconocerlo es un punto importante para ir en dirección a esa mejora. Por eso necesitamos quitarnos la culpa. Pero tampoco culpar a otros, porque también, ¿para qué culpar a otros? Solo nos va a llegar nuestra mente de negatividad, solo nos va a llenar más, va a crear más sufrimiento, infelicidad dentro de nosotros, y no nos va a ayudar, no nos va a ayudar a nosotros mismos y al otro. Así que, como conclusión, es importante reconocer que mi mente tiene emociones aflictivas, que mi mente todavía está dominada a veces por esas emociones aflictivas, y que por ello yo necesito ahora, pero no soy esas emociones aflictivas. Y como no soy, no es parte de mi ser, puedo irlas trabajando para irlas borrando, y que ya no opaquen mi cielo azul. Aceptar que tenemos límites, aceptar que no podemos controlarlo todo, no puedo controlar mi propia vida, a veces mis propias decisiones también son malas, ¿cómo puedo pretender controlar las de los demás? Y las del mundo, por eso no puedo sentirme culpable tampoco por lo que otros hacen, por lo que sucede a mi alrededor. ¿Para qué lastimarme a mí mismo? Si queremos culpar a alguien, esas son las emociones aflictivas. Ellas son las que tienen la culpa de todos los males, tanto mío, el de los demás, y el mundo entero. Así que es importante reconocer mis errores para corregirlos y mejorar. Pero también otro punto que he encontrado clave es reconocer también mis cualidades. Porque es importante, y en el budismo nos hablan de la autoconfianza, sentirse capaz. Por eso ver que mi mente es luminosa, conocedora, para ver que tengo un potencial muy grande, tengo la capacidad de quitarme esas emociones aflictivas, y de hecho en mi vida, en mi vida diaria, hago muchas cosas bien también, no solo ver lo malo, ver lo bueno que hago, porque eso me ayuda a sentirme contenta conmigo misma, me ayuda a darme ánimos, y a pensar, pues puedo ir mejorando. Por eso también Gisela Amsa nos dice, ver las cosas buenas, las acciones buenas, los pensamientos buenos que van surgiendo en nuestra vida, así como también nuestras faltas, para irlas corrigiendo. Y así, sentir más compasión, amor, paciencia con uno mismo, para poderlas dar también a los demás. Y de esta manera, yo creo que ya empezamos a soltar. soltar, soltar, que es nuestra, de la vida estamos aprendiendo, así que no aferrarnos, ni a las situaciones, ni a los errores, soltarlos, como comprometiéndome, a que cada día, voy a intentar ser mejor persona. Así que, hacer mejores, y no aculparse, a uno mismo, mejor culpar a las emociones aflictivas, ellas tienen la culpa.